Luego de dos fines de semana, el tercer torneo del año del pádel local en el complejo Arena Sports del Parque Industrial tuvo su final con las categorías impares, con más de 50 parejas compitiendo y la destacada participación del binomio compuesto por Iván Gallardo y Julio Andrade en la divisional mayor, quienes lograron un nuevo título en primera. En total fueron seis días de torneo sumado al certamen de pares que les trajimos con anterioridad y en esta ocasión los protagonistas fueron las divisionales impares. En ellas, los campeones fueron en primera damas Lola Godoy y Paola Caballero, quienes vencieron en la final a Jessy Vargas y Antonella Alabori. En tanto en caballeros, Julio Andrade e Iván Gallardo se quedaron con otra final en primera, así como lo hicieron en el torneo anterior disputado en segundo set. En tercera caballeros, los ganadores fueron Martín Pacheco e Ignacio Silla. Y en la categoría unificada de quinta y sexta, Iván Vargas y Tomás Zetner de Ushuaia se quedaron con el tercer torneo de Arena Sport. Les recordamos que todavía están abiertas las inscripciones para participar de la clínica de entrenamiento y actualización de reglamento con Roby Pampin para consultas comunicarse al complejo segundo set o al teléfono 2964 55 18 63.